En la sede del Ministerio de Educación de la Nación, alumnos y alumnas de escuelas de todo el país participaron del lanzamiento del programa de extensión educativa, radios escolares, centros de actividades juveniles. En esta ocasión se instalarán 100 radios y se espera que para principios de 2012 sean 200. Soñar con una radio en cada escuela parecía una utopía que muy difícilmente se podría casar para bajarla en realidad. Y con el esfuerzo institucional de militantes con compromiso como se feriró la Mucurá desde la Comisión Nacional de Comunicaciones con el compromiso de los compañeros del Ministerio de Educación, con la posibilidad que desde la Autoridad Federal de Aplicación se recuperaran las frecuencias para poder plasmar lo que en el texto de ley estaba establecido. Autorización directa a cada colegio con un solo objetivo que es que los pibes crezcan con una radio puesta en su establecimiento para dar rienda suelta de ese concepto vital que es que el hombre está hecho para el conocimiento y la expresión. Muchos de los compañeros que tienen la netbook ya están grabando con la camarita que tiene esa máquina. En esa grabación empieza a haber edición, empieza a haber separadores, empieza a haber historias que los grandes medios de comunicación no advierten y que los pibes están en condiciones de hacer. Entonces se me ocurre que este cambio de paradigma tecnológico está acompañado por la capacitación y al frente está el Ministerio de Educación. Forma parte de una política más profunda del gobierno, una política nacional de comunicación, de nuevas tecnologías y las radios escolares que vienen funcionando desde hace un tiempo en la escuela. Nosotros le damos un carácter, por supuesto, pedagógico, un carácter educativo, pero también en este caso forman ciudadanos, forman chicos responsables, forman chicos que puedan analizar críticamente la realidad. Nos parece que en este marco de un país y de un proceso de pluralidad de voces, las voces de las radios escolares contribuyen a seguir democratizando la sociedad. Como en el caso de la ley de medios, este es el marco. El marco y algún grado de concreción importante, porque estamos hablando de entrega de equipos, de que se peinó el país, de que hay 240 escuelas nucleadas en los CAJ, y esto es un paso que la nación da difícil de superar como instancia en sí mismo. Aportar a estas políticas nacionales y a esta herramienta tecnológica que seguramente va a venir a complementar Internet y la televisión digital, significa comprometernos aún más con, no solamente con esta visión distinta del país, de tecnología cerca de la gente, sino que de alguna manera creo que es comprometernos con algo tan fundamental como es escuchar a nuestros jóvenes, escuchar a nuestros chicos, y me parece que ese es un cambio definitivo en los organismos de control, que también son actores sociales y que definitivamente tienen que tener otra mirada. Y nos gustó mucho la idea de esta porque vamos, de paso, con una radio puede hablar y contar de la cultura, y nuestro pueblo tiene mucha cultura, cosa que mucha gente no sabe lo que significa el pueblo, y bueno, ya teniendo una radio se va a contar mejor las cosas. El proyecto nos parece excelente y tratamos de, de nuestra localidad, de que el problema de la basura y esas cosas se respeten, al menos en nuestra localidad. Tener un ambiente limpio. Hay muchos chicos en el colegio que quieren hacer, quieren emprender estos proyectos, y además tener una radio en el colegio nos va a tener, va a ser un gran esfuerzo, ya que vamos a tener que armar la grilla, todos. Nosotros en sí tenemos un solo programa, un solo día, pero ahora vamos a tener que armar toda la grilla de todos los días. ¿Cómo se ven en ese desafío? Hay que laburar, pero las ganas están, siempre están, y los profesores también acompañan muchos, así que eso también es bueno. Y por suerte la población de Ushuaia acompaña mucho todos estos proyectos, y hace falta, hace falta bastante esto. Yo creo que va a ser un gran cambio, pero ya venimos trabajando en entrevistas, venimos haciendo comentarios acerca de la escuela, de todo lo que pasa a los jóvenes hoy en día, en este siglo, y un poco en ver la educación desde el punto de vista joven.